Ultramaratón, una exigencia deportiva a la que pocas personas en el mundo se le miden. Estar todo un día o varios días sometido a una exigencia atlética de alto rendimiento de más de 500 o 1000 kilómetros no es para nada fácil. En Colombia hay un Ultraman, es manizaleño y ya se le midió a una durísima Ultramaratón en la Florida y va por otro reto mucho más grande. Sus cifras de entrenamiento y competencia son realmente sorprendentes, acá lo tienen. El Ultraman colombiano se alista para seguir desafiando al mundo deportivamente. Y es que luego de terminar el Ultraman de Florida, una competencia de 10 kilómetros de natación, 420 de ciclismo y 84 de atletismo en 29 horas, lo que le espera son 1000 kilómetros de bicicleta en Austria en una sola etapa. En esta carrera al tener 17 mil metros como para hacernos una idea, Juan, es como sumar todas las etapas de alta montaña al Giro de Italia y hacerlas todas en 50 horas. Mauricio Salazar de Manizales con 37 años también realizó un crucianado entre Islas Formigues y Medes en España con recorrido de 23 kilómetros, considerado uno de los retos más duros del mundo. Solo 50 personas en el mundo han terminado esa travesía y me tomó 10 horas, 10 horas y media más o menos terminarla. Salazar, quien estuvo dedicado a su empresa de tecnología durante 15 años, quiso darle un nuevo rumbo a su vida y ahora se ha convertido en uno de los deportistas de ultradistancia con mayores logros en Colombia. Hoy me dedico a hacer lo que más me gusta, lo que más quiero, trato siempre de estar rompiendo mis propios límites y motivando a la gente a que haga lo mismo. Mauricio tendrá su prueba en Austria el próximo 31 de mayo al 3 de junio y su equipo transmitirá todos los pormenores del evento a través de su página de Instagram arroba renacer.